El Centro Veracruzano de Investigación y Postgrado, un servidor Oscar Saúl Sánchez García, le damos la más cordial bienvenida a este Diplomado de Administración Escolar. Nos ubicaremos en el módulo número 4, denominado Radiografía de mi Centro Escolar. Los contenidos que revisaremos serán, primeramente la conformación de la estructura organizacional. En nuestra bibliografía, primeramente revisaremos las dimensiones constitutivas de la organización escolar, vistas desde su estructura, desde sus relaciones, desde la cultura, desde sus procesos. Recordemos que el Centro Escolar es el contexto por el que se desarrolla el currículum y el aprendizaje de los alumnos, y este constituye el núcleo de la propia organización. Y que la desarrolla en cada escuela de una forma diferente, dependiendo de las condiciones y de la forma en que los actuantes se relacionan. Primeramente, en la dimensión estructural, es decir, cómo están articulados formalmente sus elementos, y como diría Santos Guerra su esqueleto, estos van a ofrecer una estabilidad y continuidad en el tiempo, dependiendo de las actuaciones de cada uno. Revisaremos los papeles o roles de cada miembro, sus unidades organizativas, los mecanismos formales de organización y la estructura de tareas. En la dimensión relacional, es decir, en los entramados de relaciones o redes de interacción o flujos de comunicación, analizaremos las relaciones formales e informales que se gestan al interior de cada organización. Recordemos que los centros escolares están formados por personas, y dependiendo de sus relaciones micropolíticas, como lo diría nuestra autora, y profesionales, es el resultado de cómo se da a conocer hacia el exterior. En definitiva, todos los actuantes interactúan entre sí de forma permanente y cotidiana. En la dimensión de sus procesos, el desarrollo curricular y de enseñanza-aprendizaje, constituyen, como lo diría González González, el núcleo y la razón de ser de los centros educativos escolares. Pero para que ocurra esto de una forma organizada, no imprevista, continua, coherente, sin lagunas, y para que la organización funcione día a día y sobre todo mejore su actuación, se ponen en marcha muchos procesos que es precisamente lo que nosotros vamos a analizar puntualmente. En la dimensión cultural, es decir, en los valores, en los supuestos, en las creencias que se gestan al interior de la organización, se hacen toda una serie de redes que subyacen a lo que ocurre. Esto hace que suceda o no suceda, o que funcione o que no funcione un centro organizativo. Las dinámicas organizacionales de un centro no suceden porque sí. Es el conjunto de supuestos y creencias un fruto de una construcción constante que se reformula entre quienes participan en la organización. Refiriéndonos al entorno que es otra dimensión, Esta hace referencia a que los centros escolares son organizaciones en constante interacción con el entorno, un entorno mediato y un entorno inmediato, y que, dependiendo cómo se gesten, redimensionan las soluciones o acrecentan en su caso también los problemas. Algunos rasgos característicos de los centros escolares Primeramente, esos rasgos son propios de esos centros escolares. Es muy diferente un rasgo de una empresa a un centro escolar. Se originan por su propia naturaleza y dan vida a cada institución y se desarrollan dentro de una ambigüedad. En relación con las metas escolares, esto se puede decir que, de manera teórica, están orientadas todas hacia unos mismos fines. Pero nos aclara María Teresa González que educar es ambiguo. Depende de la concepción de los participantes que estén en cada organización. Y por lo tanto, es difícil especificar sus metas y es imprevisible. Otro tema que nos acerca la autora es en relación con la tecnología de la organización. Entendida esta, la tecnología, como los procesos emprendidos sistemáticamente para lograr sus fines. Nos dice que es difícil revisarlas debido precisamente a la ambigüedad en que se gestan. Y nos aclara que también no hay fórmulas ni recetas para una actuación en una institución. Con respecto a las relaciones que se gestan también hay particularidades y nos dice que como son muchos agentes los que se mueven dentro de una organización es muy participada. Y al ser muy participada cada integrante actuará de acuerdo a sus creencias de acuerdo a su profesionalismo y de acuerdo a sus propios valores. La escuela está muy tendiente al celularismo es decir, a la individualidad. su naturaleza de la organización nos dice que es débil con una débil articulación que es autónoma y que tiene una identidad propia que tiene una naturaleza sistémica que tiene relaciones de poder que tiene una naturaleza intrínseca y que es resultado de una oficialidad. por lo tanto queridos alumnos con esta pequeña revisión nos damos cuenta que tenemos en mesa todo lo necesario para que nosotros revisemos con mayor profundidad nuestra institución escolar. junto con un servidor María Teresa González González también les acompañará en esta aventura de conocimientos así que sean bienvenidos a este módulo de este diplomado. Gracias. 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 Gracias.